Bueno, pues vaya situación la que se está viviendo, parecería superficial, pero no lo es, y no lo es por los temas que se manejan y la narrativa que se maneja. Mire, Eugenio Derbez confirmó que Televisa México ya no lo quiere, esto lo dijo durante una entrevista radiofónica. El actor dijo que no lo entiende, que seguramente es por las declaraciones contra el tramo 5 del Tren Maya. Según esto, soy parte de Televisa Univisión, pero estoy vetado en México, nada más, en Estados Unidos no. El actor detalló que le comentaron que hay un memo donde tenemos prohibido entrevistarte, hablar de ti, estás vetado. Fue lo que aseguró el señor Eugenio Derbez, insisto, el tema de fondo es que, a ver, dice que por sus críticas al Tren Maya lo vetaron. Y aquí entramos a esta narrativa en donde se nos dice, a ver, AMLO es un peligro para la ecología, el medio ambiente, con el Tren Maya. AMLO no nos escucha porque no se reunió con nosotros. AMLO nos censura. La misma narrativa que hemos escuchado. Insisto, no se trata de defender al presidente de la República, ni mucho menos. Pero tampoco se trata de comprar esas narrativas. Y aquí viene lo que llama también nuestra atención. Ante estas declaraciones del comediante, Emilio Azcárraga, dueño de la televisora, respondió. Y respondió en su cuenta de tuit. Y dice lo siguiente en su cuenta de Twitter. Si tienen los twitters, por favor, pónganlos. Dice, neta, Eugenio Derbez, antes de decir que estás vetado, pregúntame, cabrón. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa fue horrible. Aquí está tu entrevista y nuestra cobertura de Selvame del Tren. Y te mando todo, todo lo que me sobra. Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de la familia peluche. Ya córtale, mi chavo. Fue lo que escribió en Twitter el dueño de la empresa a la que Eugenio Derbez acusa de haberlo vetado. Y bueno, lo hace con muchísimo ingenio, utilizando las frases de Eugenio Derbez. Pero lo reitero, el fondo es esta narrativa. Esta narrativa en donde se sigue insistiendo en que hay vetos, hay censuras y demás. Cuando las críticas, los comentarios, señalamientos al gobierno federal, ahí están todos los días. Estás a favor, estás en contra, pero ahí están todos los días públicamente. Y como ciudadanos, sobre todo ese es el punto, como ciudadanos y ciudadanas, deje usted ya simpatías, antipatías. Como ciudadanos y ciudadanas no debemos comparar narrativas de un lado o de otro que no sean ciertas. Oiga, y luego de que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, tomará la determinación...